HCH felicita a los cumpleaños de este día Con mucho cariño hasta la colonia Carrizal queremos felicitar a Fabio Rodas De parte de todos sus seres queridos le dicen que es el mejor padre y abuelo del mundo Que Dios Todopoderoso le bendiga cada uno de sus días Felicitamos a Kimberly Valle de parte de su ser Seres queridos en este día le deseamos lo mejor, que cumpla muchos años más En este día especial felicitamos a Dulce Mejía Sus seres queridos con mucho cariño le desean lo mejor y que su vida esté llena de muchos éxitos Felicitaciones para el pequeño David Varela Quien se encuentra celebrando 13 añitos de vida Que la pase de lo mejor en este día especial Muchas felicitaciones para que Yulisa Medrano de parte de su papá y de todos sus seres queridos Le felicitan hasta Chamelecón Deseando que Dios le regale muchos años más de vida Feliz cumpleaños para Claudia Espinosa De parte de toda su familia en Sabana Grande le deseamos lo mejor, que cumpla muchos años más Y que Dios le siga cuidando todos los días de su vida Muchas felicitaciones para Digna María Rosales De parte de toda su familia le saludan hasta el sector del Picacho Feliz cumpleaños para Luis Enrique Cuello Castro de parte de sus seres queridos Hasta San Pedro Sula le felicitan con mucho entusiasmo Saludamos a la pequeña María Belén Quien se encuentra celebrando un año más de vida Que Dios Todopoderoso Le cuide todos los días de su vida Saludamos con mucho entusiasmo A Jimmy, Omar, Turcios hasta Houston, Texas De parte de toda su familia Que en Honduras le saludan con mucho cariño A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños ¡Suscríbete al canal!